Señor, gracias por esta mañana, llena de tu amor y por el alegre canto de los pajaritos. Cada detalle de tu creación me recuerda tu infinita bondad y cuidado. Amado Dios, estoy agradecido por este nuevo día y por la oportunidad de experimentar tu belleza y gracia. Que mi día esté lleno de tu paz y alegría. Señor, en esta hermosa mañana, quiero darte gracias por tu amor y por la sinfonía de los pajaritos. Tu generosidad y tu creación me inspiran a comenzar el día con un corazón agradecido y esperanzado. Que cada momento de este día refleje tu amor y tu bondad. Gracias por todo lo que haces por mí. Amén. Buenos días. Amén. 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 Amén.